Una vez más, marcaremos la diferencia de la cobertura de las elecciones 2014. El Salvador se informará con nosotros. La experiencia de los reporteros y presentadores en los que usted confía, cubriendo todo el territorio nacional. Desde el centro de noticias más importante y moderno de Centroamérica. Más de 300 profesionales con un solo fin, llevar la información hasta su hogar. Por tierra y por aire, contaremos con la tecnología más avanzada y con el personal más experimentado. Apoyados con cámaras de alta definición, unidades móviles, nuestros Master Full HD y dos Helicam que le llevarán la realidad de las elecciones desde ángulos jamás vistos. Conectados con el mundo a través de EleccionesTCS.com y con la aplicación para teléfonos móviles y tablets. Con la información más actualizada, ahí estaremos, acercando el evento democrático de nuestro país al mundo. Elecciones 2014, cubriendo el evento que cambiará el futuro de nuestro país. Domingo 2 de febrero, iniciando a las 5 de la mañana, por sus canales 2, 4 y 6. Y para preparar la contienda, no se pierda este sábado 1 de febrero, Elecciones 2014, una hora de análisis. Previo al gran evento electoral, 7.30 de la noche, por Canal 4.